Muy buenas monicos, ya estamos aquí, ¿qué pasa? ¿qué marcha me lleváis? No lo sé, y tú, pues yo aquí jugando a la Assassin's Creed... Rogue, vamos a la misión principal, volvemos a Nueva York a ver qué marcha nos lleva el coronel Munro Este, hostia no, ¿por qué no...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que tenemos que dar la vuelta y salir... Claro, y si hacemos así... Tenemos una misión aquí en Nueva York, voy a cerrar bien... Ahora sí, claro, le he dado a viajar a la entrada de Albany este No tenía sentido luchar contra el viento y dejar el camino Así que ya estamos en Nueva York Con nuestro queridísimo Morrigan aquí ya atracado Habíamos despejado esto, ¿no? El Fort Arsenal este, a ver... Pues supongo que ahora tendremos cosas que hacer aquí en nuestro Fort Arsenal este ¿Será nuestro Montiglioni en particular? Ok Sí o me... Míralo Vale, esto es para las misiones de la flota Creo que no teníamos ninguna todavía completada Hasta ahora... Le quedan tres minuticos Confirmamos Ahora después vuelvo Vamos a echar una golía a ver qué tenemos aquí Qué es nuestro... Vale, no, pero es que, claro... Estos son los atuendos No hay para las almas Fotos ahí de un marajá El papel pintado como que se caen Madre mía, esto hay que hacerle un arreglo Sai Mira que cameja más cómoda Tiene pinta de ser cómoda tu cama Patrick Sai, Patrick Korma Korma Patrick Sai Ya está, solo tenemos... Tres habitaciones Vaya mierda casa tienes Sai Perdona que te lo diga, eh Yo... Perdona... Perdona que te lo diga así tan... Tan claro Pero esto... Esta casa tuya es una mierda Ahora, ¿para qué quieres más? Si estás todo el día en el barco Si tuvieras mujer Te estaría diciendo Ay, este marido mío No pasa nunca por casa Está siempre por ahí Y luego llega Y ni me dice Lo guapa que estoy Y ahí va Vale, esto va a ser Desde el otro lado Por supuesto estoy haciendo Uso de clichés ¿Verdad? Que no... No soy yo tan flash Aunque si estoy soltero A lo mejor es por algo, eh No quiero decir yo nada Perfecto Uno de nueve Vale, genial A ver... Vale, pues la misión principal Estaría aquí Tenemos cuarteles de estos De bandas por ahí Tenemos otro cuartel aquí Voy a hacer este Va A tomar por Kletis ¡Kletus! Por cierto, ya sabéis que Ahora estamos en una zona En Nueva York En la que, claro Los asesinos van detrás de nosotros ¿Y qué pasa? Que nos mandan asesinos Que tenemos que estar pendientes Ahora de los... Eso Que enseguida lo vais a poder Saber a lo que me refiero Mira, aquí también tenemos Tontos de flautica Mira el tonto de la flautica Como en el Witcher Cuanto salgamos de nuestra Territorio y nos adentremos en el De esta banda Empezaremos a escuchar el ¿Veis? A partir de aquí es donde vamos a empezar Ahora a escuchar el Ya está Ya estamos en territorio enemigo ¡Veis! ¡Veis! Vale, hay ahí Puro corazonables ¡Veis! Vale, ahora cuando se me acerque Le pegaré un Tote Que lo flipará Y volará Y yo volaré de él Y nos iremos a la puta Y ahí va Para arriba ¿Dónde estaba? ¡No, no, no! ¿Qué haces? Bueno No hay mal que por uno Venga Aunque os gusta jugar a las cartas Pues toma cartas Y... Otra vez para arriba Ay, si Patrice Con... Joder, ¿pero qué haces? Tonto de lava No, si... No, si... ¿Qué haces? No, no Vale Vale Ya para bajar Mira, ya tenemos los... Al agua, menos mal Bueno salta No, sí Diga, ya tenemos ¿Sí? Tμο No no ¡Ah! ¡Shut! Me cago en la fruta ¡Shut! ¡Halt! ¡Time to die! ¡Halt! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí Vale, necesitaríamos acceder ahora a la atalaya correctamente Tenemos otras dos atalayas aquí Vale, pues voy a hacer las dos atalayas No sin antes coger La prosperidad Vale, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un par de cofres Ahora el territorio es nuestro, no deberíamos tener... Vale, esto me permite acceder a la flota desde aquí Ahora son de los míos Ah, pues guay que podamos acceder a la flota desde aquí porque mira Vamos a ver... Vale, pues mandamos a esta ya reparada Reparamos el barco y lo mandamos con un 96% de probabilidades de éxito Y el otro... Y lo mandamos con un 100% de probabilidades de éxito también Perfecto, perfecto, perfecto Vale, sí, confirmo que salimos de aquí Y... Aquí teníamos algo También... Estará ahí arriba Vale, aquí tenemos el cofre Y en las quiniques Tendría que estar el... Vale, perfecto, ya la vemos Aquí Guapis Guapis lazuli Vale, ¿y qué más? Pues ya que tenemos aquí justo al ladito, al ladito, al ladito Lo de... Mejorar el edificio este de Nueva York Pues vamos a intentarlo, ¿o qué? A ver si tengo pasta o material suficiente Oye, por amor, no, pero por pase Vale, pues sí, aceptar Reformamos el edificio Tenemos pasta suficiente ¿Y esto qué nos da? Más perrejas luego Pero mira qué edificio más chulo hemos dejado aquí Los ingresos de las religiones controladas Y las reformas se acumulan en el banco Recoge el dinero con frecuencia Pla, 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 pla Ingresos, ingresos aumentados a 2.415 Guapim Y ahí tenemos un... Símbolo de libra ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Podemos comprar o vender o cosas En general ¿Dónde está el símbolo de la libra? No, será lo del... Será el del mapa Bueno, pues vamos a los tejaos Que es donde mejor se nos da ir Volando voy Por los tejaos Como un gatete Iglesia de la Trinidad Pues aquí va a ser Hola mozos ¿Qué tal? Ah, voy aquí a escalar Sí, no, hombre Para... Para sincronizar La talalla No, porque luego así Tengo el viaje rápido aquí Ah, que vosotros no lo hacéis Ah, pues yo pensaba que sí Y esto lo hace todo el mundo Pues no, parece ser que no Pues yo antes era asesino Pero ahora soy templario, ¿sabéis? Mira tú Me... No me gustaba la marcha Que estaban cogiendo Y dije Uuuuh Digo, pues ahora Para que os jodáis Me voy con vuestro enemigo más... Más... Más malo del mundo Más malo del mundo Y dije Pues ahora Me voy con los templarios Para que jodáis No, no, no Me voy a ir por ahí Con otra orden de asesino No, no, no Yo con los templarios Para dar por culo Ah Así soy yo Chai Patrick Cormack Vale, perfecto Y no me voy a estar Mucho más Este vídeo va a ser Seguramente lo haga Un poquillo más corto Porque no... No, 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 no Ahí va Hostia Ahí va Anda, que curioso Este veterano de guerra Ha alcanzado a muchos asesinos A lo largo del presente conflicto Su experiencia liderazgo No, 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 no Vale Vale No, 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 no No, 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 no Ah ¡Suscríbete! aquí había otro ¡Adi míralo! ¡Adi míralo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! De pie se vayan ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mejor a block, creo! ¡Maurie, stop! ¡Adi míralo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah no! Más atraso por el culo? Oye, vio! Y esto va por el culo? Oye, vio! Oye, vio! Oye, vio! hostia, espérate, que aquí tenemos justo al lado de la atalaya tenemos la misión, pues adiós, uy vale, primero vamos a coger el este de elix que yo creo que me he dejado en el otro, en la otra torre que hemos hecho, en la otra atalaya creo que me he dejado uno también madre mía, si te caes de aquí, Korvac, Shai, Patrick vale pues lo, a ver, 25 minutos, si lo dejamos aquí que... me hao me hao vale perfecto, a ver si esto es territorio nuestro, que pasa que hasta que no lo tienes completamente... vale, vamos a hacer una cosa, voy a pillar el cofre este y lo dejamos ya que costa que ha sido en defensa propia otra vez vale, Manhattan Sur, tenemos 5 de 9 cofres, mira por ahí tenemos otro y lo dicho, lo voy a dejar aquí, gente, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme, espero que os lo estéis pasando genial con este gameplay y que nos veamos siempre que vosotros queráis en el próximo video ya os digo, se queda un poquito corto este porque tengo que currar ya que le vamos a hacer, hoy he salido pronto de mi curro mañanero tempranero digo, pues voy a grabar un poquillo y estos dos videos han sido lo que he grabado, así que nada que un placer y que nos vemos siempre que vosotros queráis, como os he dicho cualquiera de los videos del canal o del otro canal o de lo que queráis aquí nos veremos, chao, chao